Evangelio de hoy, lunes. Juan capítulo 8, versos 28 y 29. Viviendo a plenitud. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a estudiar la palabra a través del Evangelio de hoy. En un tiempo en que vivimos cargados de cosas y agotados por todo el trabajo, necesitamos ayuda para encaminar nuestros pasos hacia una vida plena y abundante, como la que el Señor nos ha prometido. Esta enseñanza nos aportará claves importantes para encontrar un balance en medio de los afanes de este mundo. El Evangelio de hoy nos muestra algunas recomendaciones vitales que nos ayudarán a resolver una vida llena de ocupaciones que no nos trae satisfacción. Cristo siempre será el ejemplo a seguir. Aunque las historias de los Evangelios son de hace tantos años, al recibir estas enseñanzas, la palabra se hace vida, cuando podemos aplicarlas a situaciones de hoy. Permíteme leer el capítulo 8 del Evangelio de Juan, los versos 28 y 29. Serán nuestra guía para nuestro estudio. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, Ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Hace unos años llegaba a casa aturdido por tantos compromisos y por vivir intentando hacer malabares para poder cumplir con la mayoría de ellos. Me di cuenta que había dejado de descansar lo suficiente cada noche y estaba llevando mi cuerpo a un estado de debilitación extrema, que me restaba vitalidad y me tenía agotado al siguiente día. El tiempo de compartir con mis hijos se había reducido a un breve saludo que estaban haciendo una gran brecha entre nosotros. Fue entonces cuando entendí que era tiempo de detenerme para mirar qué estaba mal conmigo y descubrí que la vida se me estaba desbordando en todo sentido y que necesitaba la dirección de Dios. El Evangelio de hoy, a través del estilo de vida de Jesús, nos muestra cómo ser productivos sin desenfrenarnos en la búsqueda de los objetivos que terminan en vidas agotadas en las que no vemos ningún fruto. La primera pauta a tener en cuenta para vivir vidas equilibradas y sanas es el último verso donde nos señala que Cristo siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Debemos escuchar al Padre y no a la multitud. Jesús siempre vivía enfocado en complacer al Padre antes que a la muchedumbre. Por eso, en muchas ocasiones, se retiraba para tomarse un tiempo a solas con el Padre. Cuando vivimos enfocados en complacer a las personas antes que al Padre, solemos terminar exhaustos. Hacemos todo lo posible y otro poco más por allá para terminar dándonos cuenta de que las personas son bastante difíciles de complacer. Entonces, nos sentimos mal porque no logramos el objetivo y cuando profundizamos en nuestro corazón, acabamos por notar que muchas veces la verdadera razón por la cual hicimos tantas cosas es porque estábamos buscando que la gente nos apreciara. Nuestro deseo de ayudar y servir estaba en parte ligado a la necesidad de sentirnos aprobados y amados. Jesús no actuó de esa manera. Jesús se entregó de lleno a obedecer al Padre y para ello mantenía una comunicación constante. Jesús dejaba de lado a todos para pasar tiempo en oración con el Padre y por ello el Padre siempre estaba con él y le enseñó lo que debía hacer. Reflexión y oración final La segunda pauta a tener presente es descubrir nuestra misión específica. Jesús tuvo un ministerio específico, bien definido. Su propósito principal por el cual había venido a la tierra era precisamente morir en la cruz para que nosotros fuésemos redimidos de la condenación. Sanar enfermos, liberar cautivos, alimentar multitudes eran asuntos adicionales al objetivo principal. Es cierto que tendremos momentos en que haya que sacrificar algunas horas de sueño o tal vez omitir alguna comida para cumplir un objetivo específico, pero que sea para lograr una misión específica. Habrá momentos en que sea necesario salir de nuestra zona de confort para cumplir nuestro propósito, pero que esa sea la razón y no solamente desgastarnos en cosas que no nos llevan a ninguna parte. La tercera y última pauta es que aceptemos nuestras necesidades y limitaciones humanas. Ninguno de nosotros está en la capacidad de hacerlo todo, de ir a todas partes ni de ayudar a todo el mundo. Jesús tenía claros sus prioridades y no visitó todos los países del mundo para llevar su mensaje, ni formó centenares de discípulos que pudieran cumplir con la tarea evangelizadora. Él tomó una docena y los preparó y les habló lo que el Padre le había enseñado para que ellos cumplieran la misión que hasta hoy permanece, mientras Él se enfocó en su misión, por la cual el Padre lo había enviado. Todos los seres humanos fuimos diseñados con limitaciones. Necesitamos comer, descansar y dormir. Nos enfermamos y debemos disminuir el ritmo. Trabajamos duro, pero también requerimos de tiempo de esparcimiento. Debemos reconocer qué es aquello que no está a nuestro alcance y enfocarnos en lo que Dios nos ha guiado a hacer. Es de suma importancia atender al ejemplo de Cristo para establecer hábitos que nos mantienen sanos y cuidan de nuestras buenas relaciones. Para que el afán de este mundo no nos abrume, necesitamos obedecer a Dios antes que a las personas, definir con claridad nuestro propósito, entender nuestras limitaciones y vivir vidas satisfactorias y correctamente enfocadas. Oremos juntos diciendo, Señor Jesucristo, nos sentimos conmovidos por tu gran amor y ejemplo que nos entregaste y por habernos enseñado la manera en la que debemos vivir. Hemos considerado que la bendición sobre nuestra vida depende de la cantidad de tiempo y de obligaciones a las que nos sometemos y desconocemos que la bendición depende de tu gracia. Podemos ir tarde a dormir y fatigarnos todo el día sin obtener los resultados que esperábamos, porque la motivación que nos impulsa a hacerlo no es la correcta. Nuestra aprobación no debe provenir del aplauso de las demás personas, sino de obedecer la guía de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a detenernos para analizar lo que está sucediendo en nuestra vida y con las personas que componen nuestro entorno. No sea que en el afán de procurar bienes o de servirte, estemos descuidando lo más importante que es nuestra relación contigo y nuestro hogar. Todos tenemos un propósito y debemos cumplirlo a cabalidad dentro de los lineamientos que tú trazaste para ello. Pero lo debemos hacer siguiendo tus planes para que sea un suceso que bendiga nuestra vida y la de nuestro prójimo. Aunque quisiéramos hacerlo todo, no tenemos la capacidad de lograrlo, porque vivimos sujetos a limitaciones. Por ello, te entregamos las labores de más que tomamos, asumiendo que podríamos llevarlas a cabo y que se convirtieron en una agotadora carga y en un motivo de distanciamiento contigo y con los nuestros. Señor Jesús, ayúdanos para seguir tus pasos y construir una vida plena que agrade al Padre. Ayúdanos a cumplir con aquello que nos has encomendado y que podamos soltar esas cargas de más que tan solo nos alejan de las personas que amamos y de pasar tiempo contigo. Gracias por estar atento a todo lo que necesitamos. Señor, gracias por amarnos tanto. Ayúdanos a seguir tu ejemplo a través de tu Santo Espíritu. Te alabamos, te bendecimos y levantamos tu nombre en alto, Jesús. Amén y Amén. Amén.